Música Música A las madres que nos guían, voy a escuchar más De mi fiesta se compilla, que quiero bailar de ser Y la madre se encerra, para ver esta tierra florecer Y la madre se encerra, para ver esta tierra florecer Música La música, los amigos, el solito amor Las fuerzas que siempre llegan a su convicción No se preocupa a sentir, a vivir en esta ciudad de preocupar No se preocupa a sentir, a vivir en esta ciudad de preocupar Música 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 Música